La policía reporta la muerte violenta de dos personas en el transcurso de esta última semana en el municipio de Sonzón. El primero de estos casos se presentó el pasado domingo 29 de octubre en el sector del Zacatín, donde perdió la vida un joven de 17 años de edad. Se encuentra el cuerpo en horas de la madrugada en ese sector, llaman a informar al cuadrante, al llegar se encuentra el cuerpo sin vida de un joven, el cual presentaba un impacto a la altura del pómulo izquierdo, perdiendo la vida en el lugar, las posibles hipótesis no te las puede decir por la reserva de la investigación. Esperamos prontamente poder dar una respuesta efectiva y dar captura al responsable de este homicidio. La segunda muerte corresponde a un hombre de 29 años de edad, quien recibió un impacto de bala en hechos ocurridos el día viernes 3 de noviembre en el sector de Calle Caliente. Un caso de intolerancia totalmente se nota por parte de un señor, el cual un joven prende un cigarrillo, le dice que lo apague, el joven no accede a apagarlo, inmediatamente saca un arma de fuego, la desenfunda y le propina un impacto. El joven alcanza a ser llevado al centro hospitalario del municipio, pero lastimosamente fallece. De igual manera, la reacción oportuna del cuadrante de policía se logra dar captura a ese señor, se encuentra siendo puesto a disposición de autoridad competente, pendiente por la audiencia para que le definan la situación jurídica al capturado. De otra parte, el comandante del distrito reporta la captura de un individuo por el delito de lesiones personales en el municipio de Nariño.